Se supone que nuestra casa es nuestro espacio seguro, pero a veces se convierte en el lugar de descubrimientos horrendos y extraños, desde hallazgos terroríficos hasta cartas históricas conmovedoras. Aquí hay 20 cosas extrañas descubiertas detrás de las paredes de los propietarios. Número 20. Luces de neón ocultas. Al renovar una estructura antigua como, por ejemplo, una cafetería antigua, uno esperaría ver papel tapiz viejo, alimañas muertas o basura mientras se derriban las paredes. Pero los trabajadores de la construcción que renovaban la cafetería Clifton's en Los Ángeles, encontraron algo más. No fue nada siniestro ni horrible, pero aún así, sorprendió a los propietarios. Resultó que detrás de una de las paredes del café, había una luz de neón que había estado encendida durante 70 años. Sí, oíste bien, 70 años. Clifton's, es una parte de la historia encontrada por Clifford Clinton. Su única sucursal restante, Clifton's Brookdale, es conocida por su interior único, completo con árboles falsos y loros de neón. Supongo que era lógico que hubiera una luz de neón oculta detrás de sus paredes. Se instaló originalmente alrededor de 1935, y después de 10 años, se ocultó durante una renovación. Quizás la culpa de esta iluminación no detectada pueda atribuirse a quienes se encargaron de la construcción. Después de todo, fue imposible detectar la luz de neón hasta 2010, cuando la cafetería fue renovada nuevamente. Pero lo más sorprendente es que esta luz de neón de décadas de antigüedad probablemente contribuyó con la asombrosa cantidad de 17 mil dólares a la factura de electricidad. Es literal y figurativamente un cargo oculto. Como dato curioso, los expertos en neón consideran unánimemente a este neón eterno, como la luz de neón encendida continuamente más antigua del mundo. Número 19. El niño de 6 años. En 2009, el descubrimiento de un niño de 6 años desconcertó a muchos en todo Estados Unidos. Así es, las autoridades descubrieron a un niño escondido detrás de una pared falsa en la casa de su abuela materna. Desde 2007, su abuela y su madre escondieron al joven de su padre. El niño y su madre desaparecieron en noviembre de 2007, tras una acalorada batalla por la custodia entre los dos padres. Desde que los dos huyeron, el padre del joven nunca ha visto a su hijo. Una extensa búsqueda siguió a la desaparición del niño, que los llevó a la casa de la abuela del joven. Al entrar, las autoridades notaron una pared falsa dentro de la casa donde, sorprendentemente, estaba escondido el niño. Si no fuera por las autoridades, el joven y su padre no habrían tenido oportunidad de volver a verse. A pesar de las extrañas circunstancias, el niño fue encontrado ileso, al menos físicamente. Nunca sabrás lo que pensó el niño después de vivir durante dos años en un hogar tan vago e inusual, con una dinámica extraña. Al final, la madre del niño de 6 años fue acusada de delito grave de sustracción de menores, y su abuela fue vista como cómplice y acusada de complicidad. Afortunadamente, la policía afirmó que a pesar de haber vivido la mayor parte de los últimos dos años escondido, el joven era alegre, amigable y educado. Número 18. Cartas de la Primera Guerra Mundial. En 2015, un descubrimiento inesperado fue encontrado por una pareja de Jasper, indiana. Preciosos restos del pasado. Un hombre llamado Phil Mattis se topó con un tesoro de cartas de amor de la Primera Guerra Mundial escondidas detrás de una pared en su ático. Phil y su esposa habían estado planeando renovaciones para un baño nuevo, y contrataron a un contratista para arreglar el cableado. Cuando el contratista finalmente comenzó la construcción, se topó con varias cartas de amor viejas y amarillentas de la Primera Guerra Mundial, delicadamente conservadas dentro del aislamiento de la pared del ático. Estas cartas, escritas en julio de 1918, fueron escritas por un soldado de la Primera Guerra Mundial llamado Clemens Berger, a su amada, Mary. Borjo Clemens, que estaba en servicio y entrenando en West Point, Kentucky, en ese momento, expresó sus temores de ser enviado al frente, y la posibilidad de no volver a ver nunca más a su ciudad natal, ni a Mary. Después de leer las cartas, el primer pensamiento de la pareja, fue que querían devolverlas a sus legítimos dueños. Por supuesto, también querían saber qué pasó con los dos amantes. A través de internet, y con la ayuda de otras personas, lograron conectarse con Mary McCune y Nancy Tether, sobrinas de Clemens y Mary. Número 17. El tesoro escondido de un mafioso. Frank DeBreeze Calabrese Jr. es una figura conocida en la mafia de Chicago, similar a su padre, Frank Calabrese Sr., quien es conocido como Frankie Brees. Ambos eran conocidos por sus operaciones de redes de usureros y operaciones de juego ilegal. Naturalmente, toda la familia mafiosa ha amasado una gran riqueza mientras incursionaba en actividades ilegales. Por eso, no fue una sorpresa que se encontrara la asombrosa cantidad de 750 dólares en efectivo escondidos en la pared del sótano de la casa de Oakbrook, donde una vez vivió la familia. Esto ocurrió como parte de la Operación Secretos de Familia, una importante investigación del FBI sobre crímenes relacionados con la mafia en Chicago, que resultó en la condena y cadena perpetua de Calabrese. El efectivo, que consiste en billetes raros de 500 mil dólares, fue incautado y subastado por las autoridades federales. El servicio de alguaciles de Estados Unidos vendió 82 billetes de 500 dólares y 43 billetes de mil dólares, por más de su valor nominal, ganando al menos 84 dólares y probablemente más de 100 mil dólares con la venta. Este dinero, junto con otros bienes incautados, incluidas mil piezas de joyería de diamantes, se utilizará para reducir las multas confiscadas por el Tribunal de Calabresas y la restitución. Aún se desconoce cómo terminó el dinero detrás de la pared, pero supongo que si tienes mucho dinero, puedes guardarlo en cualquier lugar detrás de tu casa y olvidarte de él. Número 16. Zapato mágico de 300 años. En 2016, un equipo de mantenimiento descubrió un zapato de 300 años en St. John's College, Universidad de Cambridge. Este artefacto histórico, que se estima data de finales del siglo XVII o principios del XVIII, fue encontrado escondido dentro de una pared. Se cree que es un ejemplo de magia apotropaica, que es esencialmente una práctica diseñada para traer suerte y protegerse del mal. El zapato, a pesar de su antigüedad, estaba increíblemente bien conservado y era aproximadamente equivalente a un mensaje 6 moderno. El lugar concreto donde se encontró también tiene importancia, al menos para la gente de la época. Estaba situado entre la campana de la chimenea y la ventana, un lugar tradicionalmente pensado para proteger a los residentes y mantener a raya a los malos espíritus. Estas creencias en la magia ritual, aunque no están ampliamente documentadas, fueron comunes en Europa entre los siglos XVI y XIX. Además de los zapatos, los que vivían en Europa utilizaban otros artículos como gatos muertos y cráneos de caballos, y las llamadas botellas de brujas que contenían pelo y orina, se utilizaban con fines protectores similares. Estoy bastante seguro de que aquellos de ustedes que aman la historia, ya se han topado con estas tradiciones europeas pasadas, así que si tienen otras ideas o hechos macabros para compartir, no duden en hacerlo en los comentarios. Ahora, hablando de macabro, he aquí otro hallazgo siniestro en Europa. Número 15. Gatos momificados. Si te encanta leer historias de terror y clásicos, entonces quizás ya conozcas Drácula, la novela de Bram Stoker que disparó la fama de los vampiros. Naturalmente, este descubrimiento captó la atención de muchas personas en todo el mundo, especialmente de aquellos fascinados por lo macabro. En 2020, se descubrió un gato momificado detrás de las paredes de una casa en Vistrida, una ciudad de Transilvania mencionada en la novela de Bram Stoker. El gato momificado desenterrado en el sótano de una casa construida en 1921, fue encontrado por un artista afincado en Berlín, Valentín, y su hermano Adrian. Inicialmente, los dos confundieron los restos momificados con una escultura en miniatura de un tigre, solo para darse cuenta más tarde de que se trataba de los restos momificados de un gato, después de una inspección más detallada. Por más horrible que pueda parecer para otras personas, aquellos a los que les gustaba lo macabro y les gustaba Drácula, no podían esperar para tener en sus manos al gato momificado. Se esperaba que alcanzara los 1.500 dólares. Esta no es la primera vez que se descubre un gato momificado detrás de una pared. En 2009, se descubrió un gato momificado detrás de una pared en una casa en Devon. Verá, en algunas culturas europeas, era costumbre colocar el cuerpo seco o desecado de un gato dentro de las paredes de una casa recién construida para protegerse de los espíritus malignos o como amuleto de buena suerte. Si bien esa no es una tradición muy atractiva para mí como amante de los gatos, afortunadamente, conocemos esta tradición porque quedó atrás en los escritos históricos. Número 14. Una antigua ciudad subterránea. En 1963, en la ciudad turca de Derinkuyu, un hombre local hizo un descubrimiento extraordinario que simplemente quería renovar su sótano. Lo que encontró detrás fue nada menos que sorprendente. Una entrada a una vasta ciudad subterránea que se extendía hasta 18 pisos de profundidad y era capaz de albergar hasta 20 personas. Este complejo subterráneo se conoce ahora como la ciudad subterránea de Derinkuyu y desde su descubrimiento ha sido aclamado como la comunidad subterránea más grande. La ciudad de Derinkuyu se encuentra dentro de la región histórica de Capadocia y el centro de Turquía, ya famosa por sus características geológicas únicas que incluyen chimeneas de hadas y roca volcánica blanda conocida como Toba. La naturaleza blanda de esta roca ha permitido a los lugareños durante milenios excavar viviendas subterráneas, almacenes, templos y refugios. De ellas, Derinkuyu es la más extensa, con aproximadamente 40 de estas estructuras subterráneas que constan de al menos dos niveles hasta el día de hoy. Décadas después de que esta ciudad subterránea fuera revelada, su historia y construcción seguían siendo algo misteriosas. Los arqueólogos especulan que sus partes más antiguas pueden haber sido excavadas alrededor del año 2000 a.C. por los hititas, o posiblemente alrededor del 700 a.C. por los frigios. También existe la creencia de que los cristianos locales podrían haber construido o ampliado la ciudad en los primeros siglos después de Cristo. El propósito principal de Derinkuyu probablemente era proporcionar refugio de los ejércitos enemigos. Número 13. Cadáveres de animales. La familia Bretzius esperaba una renovación sin problemas de su hogar en el condado de Shilkill, Auburn, Pensilvania. Pero la sencilla construcción dio un giro inesperado cuando descubrieron que su casa estaba aislada con docenas de cadáveres de animales muertos. Estos restos estaban inquietantemente envueltos en periódicos viejos y acompañados de especias a medio usar. Lo extraño es que estaban escondidos dentro de las paredes. Este peculiar hallazgo en su hogar aparentemente normal planteó muchas preguntas. Los cadáveres de animales conservados sugerían de forma única prácticas olvidadas o historias ocultas profundamente arraigadas en la estructura de las casas. La inclusión de especias utilizadas a menudo para la conservación o en rituales hace que el descubrimiento sea más escalofriante. La presencia de especias típicamente asociadas con prácticas rituales o de preservación genera teorías de que la casa podría haber sido habitada por alguien que practicaba rituales en el pasado. Esta revelación, entrelazada con la historia y el folclore del condado de Shilkill, invita a la especulación y la maravilla sobre las vidas pasadas y las historias que se han desarrollado dentro de estos muros. Número 12. El muñeco espeluznante en Liverpool. Un propietario llamado Jonathan Lewis hizo un descubrimiento inquietante en su nuevo hogar. Mientras renovaba, encontró una muñeca espeluznante escondida dentro de una pared. La muñeca, llamada Emily, llevaba una nota que decía que había apuñalado a los dueños anteriores en 1961. El descubrimiento, que fácilmente podría ser la trama de una historia de fantasmas, ha atraído mucha atención. La carta simplemente mi nombre es Emily. Mis dueños originales vivieron en esta casa en 1961. No me agradaban así que tuvieron que irse. Lo único que hicieron fue cantar y divertirse. Fue repugnante. Para ellos, apuñalar fue mi elección de muerte. Así que espero que tengas cuchillos. Bueno, eso es espeluznante. La muñeca estaba escondida detrás de una pared tapiada y su presencia fue completamente inesperada. La nota que acompañaba a Emily se sumó a la naturaleza escalofriante del hallazgo, sugiriendo un pasado oscuro y posiblemente violento asociado con la muñeca. A pesar de la naturaleza espeluznante de este descubrimiento, Lewis pareció tomárselo con calma. Por el aspecto de la muñeca, parece que no es genuinamente de la década de 1960 y simplemente fue apuntalada como una broma. Los amigos de Lewis, sin embargo, se alarmaron y lo instaron a vender la casa y mudarse. Honestamente, ahora hago la misma. Número 11. Tabla Ouija oculta. En este descubrimiento que nuevamente parece sacado directamente de una película de terror, un trabajador de la construcción se topó con una tabla Ouija centenaria, escondida dentro de un respiradero de calefacción. Este hallazgo inesperado ocurrió durante un trabajo de renovación en una casa antigua donde se utilizó la tabla Ouija, envejecida y al revés, para bloquear el flujo de aire en el respiradero. El descubrimiento de este tablero espiritual, sinónimo de contacto con los muertos, fue un hallazgo impactante que bastó para asustar a los trabajadores. ¿Fue colocado allí deliberadamente por un ocupante anterior para ocultarlo? El trabajador, al encontrar el tablero, no pudo evitar preguntarse dónde estaba escondida la planchette, el puntero móvil utilizado en las sesiones de Ouija. Este descubrimiento, compartido en las redes sociales, cautivó la imaginación de muchos, y la gente especulaba los orígenes de los tableros y la razón detrás de su ubicación secreta. Las tablas Ouija, a menudo vinculadas a lo sobrenatural, tienen una historia de uso para comunicarse con los espíritus. Encontrar uno escondido en la estructura de una casa, puede evocar una variedad de emociones, desde curiosidad hasta inquietud. Este tablero en particular, que ha pasado décadas escondido detrás de la pared, sirve como recordatorio de las historias misteriosas y a veces inquietantes, que los edificios antiguos pueden albergar sin que sus ocupantes actuales los vean. Número 10. La carta en la botella de leche. Durante la renovación de una casa en Newcastle, en Nueva Gales del Sur, en la costa norte, Matt Streetfield hizo un descubrimiento nostálgico. Un mensaje del pasado escondido entre las paredes de su casa. Escondida entre dos paredes, había una botella de leche de vidrio, de casi medio siglo de antigüedad, que contenía una carta fechada el 5 de abril de 1974. La carta, escrita por los yeseros que construyeron originalmente las paredes, ofrecía un vistazo a la vida y la época de Australia durante ese periodo. Streetfield, intrigado por este hallazgo inesperado, decidió investigar más sobre el asunto. Logró localizar a uno de los autores originales de la nota, ahora un hombre de 66 años llamado Ron Nidri, quien se mostró sorprendido y emocionado por el redescubrimiento de su mensaje. La carta detallaba las realidades cotidianas de la época, incluidos los yeseros que esperaban ansiosamente su salario semanal de 106 dólares de Newcastle Interior Linings, una empresa que algunos de ustedes tal vez reconozcan. Este hallazgo no solo permitió a Streetfield conectar con la historia de su hogar, sino también con la historia de la comunidad local y las experiencias de los trabajadores de la construcción de esa época. Número 9. Remanente explosivo del pasado. Ahora he aquí un descubrimiento explosivo, literalmente. Una pareja en Newport News, Virginia, encontró un artefacto explosivo de la Segunda Guerra Mundial dentro de la pared de su casa mientras realizaban renovaciones. Este hecho ocurrió durante una remodelación de la vivienda, lo que añadió un giro inesperado y peligroso a su proyecto. El dispositivo, identificado como un cohete antitanque bazooka calibre M660, fue retirado de forma segura por los equipos de artificieros y entregado al ejército para su correcta disposición. Este incidente provocó la participación del Departamento de Bomberos de Newport News, quienes respondieron rápidamente a la emergencia, así como de escuadrones antiexplosivos especializados que acudieron a la casa para garantizar la seguridad de los residentes y del vecindario. Si el cohete hubiera explotado, podría haber causado daños importantes a la propiedad, destruyendo gran parte de la estructura y planteado una grave amenaza para la vida humana, lo que subraya la peligrosidad de estos artefactos olvidados con el tiempo. Entonces, si acaba de mudarse a una nueva casa y encuentra algo similar a un misil, es posible que desee tomar las precauciones adecuadas, como contactar a las autoridades inmediatamente y evacuar el área hasta que se confirme que es seguro. Número 8. Una pesadilla aracnófoba. En Weldon Spring, Missouri, un suburbio de San Luis, una familia se encontró en una experiencia bastante aterradora. Brian y Susan Trust compraron una casa de 450 mil dólares en 2007, solo para encontrarse en una pesadilla con miles de arañas reclusas pardas venenosas. La situación era tan grave que Susan Trust, una vez, tuvo que esquivar una araña que caía del techo del mar y se arrastraba por el desagüe durante una ducha. La infestación fue tan abrumadora que ni siquiera dos empresas de control de plagas lograron erradicarla. Esto no fue solo un inconveniente menor, fue una invasión absoluta, haciendo la casa inhabitable. Después de innumerables intentos de solucionar la infestación, la pareja presentó una reclamación en 2008 ante la compañía de seguros State Farm e incluso demandó a los propietarios anteriores de la casa por no revelar el problema de la reclusa parda. Fue su último recurso. A nadie se le debe vender una casa con una infestación grave. De hecho, en un juicio civil celebrado en 2011, un profesor de biología estimó que había entre 4 y 506. Arañas en el hogar. Esta estimación se hizo durante el invierno, cuando las arañas solían estar menos activas, lo que sugiere que el número real podría haber sido incluso mayor durante otras estaciones. Número 7. Espejo bidireccional. En Arizona, el nuevo hogar de una familia se convirtió en un lugar horrible para estar, mucho más de lo que jamás podrían haber imaginado. Annabelle Mickelson y su familia, entusiasmados y llenos de ilusión con su nueva casa, pronto tropezaron con algo que aterrorizaría incluso a las personas más valientes. Un espejo colocado de manera extraña en su baño. Tras una investigación más cercana y detallada, resultó ser un espejo de doble cara. No solo eso, sino que, junto con el espejo bidireccional, la familia encontró cables que estaban dispuestos para conectar equipos de video, lo que indicaba la presencia de un sistema de vigilancia oculto en su propio baño. Imagínese su sorpresa y consternación al descubrir que su hogar, su refugio, estaba siendo monitoreado. Annabelle mencionó que se sabía que la casa había estado involucrada con un cartel y tenía la reputación de ser una casa de fiestas. Esta revelación añadía una capa aún más siniestra a la situación que enfrentaban. Ese tipo de historia de fondo, con conexiones a actividades ilícitas y vigilancia oculta, es definitivamente suficiente para convencer a la mayoría de las personas de vender la casa de inmediato y buscar otro lugar más seguro y tranquilo para vivir. La mezcla de miedo, desilusión y urgencia seguramente los empujaría a tomar esa decisión sin pensarlo dos veces. Número 6. Un sentido mensaje de bienvenida. Este es el tipo de cosas que quiero ver si alguna vez me mudo a una nueva casa. En 2021, tras comprar una casa, los nuevos ocupantes encontraron el mensaje más dulce y amable. Fue una declaración breve y dulce escondida en la pared de la despensa. La familia afirmó que al ver el mensaje, a su pequeña hija incluso se le puso la piel de gallina y se le llenaron los ojos de lágrimas. El mensaje simplemente decía, esta casa tiene muchos recuerdos maravillosos. Vivimos, amamos, reímos, lloramos y jugamos. Aquí oramos para que usted también lo haga. Dios los bendiga. Ahora bien, ¿quién no se sentiría conmovido por este mensaje? Así se sabe que un hogar fue amado y cuidado. Saber que los propietarios anteriores llenaron la casa de energía amorosa y positiva, significa que la casa seguramente será un gran hogar. Número 5. Aceites misteriosos. Hace casi una década, esta casa aparentemente ordinaria en Sydney saltó a la fama, o más bien a la infamia, debido a las afirmaciones de que tenía paredes llenas de un aceite misterioso que supuestamente tenía poderes curativos. Pero ¿cuál podría ser la fuente de un fenómeno tan místico? Los propietarios, George y Lena, creen que este misterioso aceite comenzó a aparecer en 2008, después de un evento trágico que rompería el corazón de cualquier padre. Su hijo Mike, de 17 años, murió en un accidente automovilístico. Ven este aceite como una manifestación del espíritu de sus hijos. Se dice que este aceite hace milagros increíbles, desde ayudar a concebir a parejas desesperadas, hasta curar todo tipo de enfermedades, y los propietarios no cobran dinero a los visitantes. Muchos creen que sus intenciones son puras y genuinas, y creen fervientemente en el milagro del líquido que resuma en su hogar. Según los testimonios de algunos visitantes, el aceite ha cambiado sus vidas de manera significativa, proporcionando esperanza y alivio en momentos de desesperación. Además, George y Lena han recibido una avalancha de cartas de agradecimiento de personas que afirman haber experimentado mejoras notables en su salud y bienestar. La casa se ha convertido en un lugar de peregrinación, atrayendo a personas de todas partes que buscan un rayo de esperanza en sus propias vidas. Número 4. Burger King. En 2022, se descubrió un establecimiento de Burger King, escondido detrás de una pared en un centro comercial en Delaware. El establecimiento era similar a una cápsula del tiempo de 1987, lo que sorprendió a muchos. Esta reliquia antigua de comida rápida, una instantánea perfecta de la década de 1980, fue encontrada por un vendedor en el centro comercial y cautivó a internet con su encanto nostálgico. La noticia se difundió rápidamente y generó una gran curiosidad entre los usuarios de las redes sociales. Perfectamente conservado, el restaurante presenta una decoración retro en las paredes, cabinas de madera y antiguas máquinas de refrescos, todo lo cual evoca la época de su apogeo. La disposición de los muebles y los detalles de la decoración transportan a los visitantes a una era pasada, cuando este tipo de restaurantes eran el centro de la vida social en muchas comunidades. Además, los colores brillantes y los diseños típicos de los años 80 añaden un toque auténtico que ha sido muy apreciado por los entusiastas de la historia y la cultura popular de esa época. Número 3. Una colonia de abejas. N. Una casa aparentemente normal. Se hizo un descubrimiento que era todo menos típico. Una enorme colmena de dos metros de altura inteligentemente oculta detrás de una pared. La única pista que tenían los propietarios sobre la existencia de esta colmena era el zumbido y zumbido que despertó la curiosidad de los propietarios. Inicialmente sospecharon que podría tratarse de una colmena. Detalle que no les inquietó. Solo cuando las abejas comenzaron a salir por las grietas del azulejo de la ducha, decidieron llamar a un apicultor. Ahora bien, ¿te imaginas las preguntas que pasaron por la mente de los propietarios? ¿Cuánto tiempo lleva prosperando este ecosistema oculto sin ser detectado? Bueno, el tamaño de la colmena sugería que había estado creciendo durante años, expandiéndose silenciosamente detrás de escena de la vida cotidiana. La eliminación de la colmena requirió una planificación cuidadosa. Para garantizar la seguridad tanto de las abejas como de los propietarios, se llamó a especialistas, incluidos expertos en vida silvestre. Extrajeron aproximadamente 100 libras de miel. Los apicultores calcularon que la colmena albergaba entre 60 mil y 80 mil abejas. Afortunadamente, el apicultor principal llevó a las abejas a su propiedad, asegurándose de que tuvieran colmenas adecuadas. Al final, la colmena de 7 pies se eliminó con éxito. Pero costó más de mil dólares y dejó la ducha algo destruida. Número 2. El tesoro de un pájaro. Si hay algo que no esperas ver detrás de la pared de tu casa, probablemente sean 700 libras de bellotas. Pero eso es exactamente lo que una pareja de California descubrió detrás de las paredes de su casa. La pareja hizo venir a un exterminador para inspeccionar en busca de gusanos de la harina. Imagínese su sorpresa cuando descubrieron 700 libras de bellotas, todas recolectadas por un pájaro carpintero bellotero. Un pájaro solitario que intentaba abastecerse para el próximo invierno. El exterminador afirmó que el pájaro carpintero había construido este notable arsenal. Durante al menos dos o tres años, las bellotas habían estado cayendo en una cavidad de la pared a la que el pájaro no podía acceder. Así que continuó llenando el hueco con más bellotas, sin darse cuenta de la masa que se acumulaba dentro de la pared. Mientras que algunas personas bromeaban diciendo que el pájaro tenía más ahorros que ellos, otros esperaban que las bellotas le fueran devueltas al trabajador pájaro carpintero. Desafortunadamente, las bellotas tuvieron que ser desechadas debido a la contaminación por fibra de vidrio y excrementos de rata. Sin embargo, el pájaro carpintero probablemente tenía más reservas escondidas en los árboles cercanos. Con suerte, es difícil imaginar a los pobres pájaros muriendo de hambre durante el invierno y el otoño. Número 1. Cuadro terrorífico. Imagine que ha estado viviendo en su casa durante cuatro décadas. No pensarías que no hay nada más en tu casa que no sepas, ¿verdad? Pero a veces la gente descubre las cosas más raras en su casa, a pesar de vivir allí la mayor parte de su vida. Por ejemplo, este año, el propietario desconcertó a internet con un cuadro que encontró detrás de la pared de su casa. El hombre quedó bastante atónito al ver esta pintura de aspecto espeluznante y maldito. Un anciano sin ojos. Y aunque afirma que no estaba aterrorizado por el cuadro, siente muy mala energía por él, y por eso lo guarda a puerta cerrada por ahora. Además, la única información sobre la pintura era su autor y la posible fecha de su creación. Federico 1972. ¿Qué harías si descubrieras un cuadro siniestro como este? Probablemente intentaría mudarme si fuera posible. He visto suficientes películas de terror y no podría evitar pensar demasiado. Ahora me pregunto si hay cosas ocultas en mi casa que aún no he descubierto. Nos vemos en el próximo video.